Bienvenido a nuestro podcast sobre salud y medicina. El día de hoy vamos a hablar sobre el tema muy importante, el cual es el ejercicio físico y su importancia. Como médico, veo día a día cómo el ejercicio puede tener un efecto positivo en la salud de mis pacientes y de mis compañeros. Desde mejorar tanto la salud cardiovascular hasta ayudar a controlar el peso, ejercicio es un componente clave para una vida saludable. Pero, ¿por qué es tan importante ejercicio físico? En primer lugar, el ejercicio aumenta la circulación sanguínea y mejora la salud cardiovascular. Cuando hacemos ejercicio, el corazón late más fuerte y bombea más sangre a través de nuestro cuerpo. Esto va a ayudar a favorecer nuestro corazón y a mejorar nuestras producciones cardiovasculares en general. Además, el ejercicio también ayuda a controlar el peso y a prevenir enfermedades relacionadas como la obesidad, como la diabetes mellitus tipo 2 y las enfermedades del corazón. Cuando hacemos un ejercicio, en pocas palabras, quemamos calorías y grasa, lo cual nos va a ayudar a mantener un peso saludable. Además, el ejercicio va a aumentar nuestra sensación de saciedad, lo que nos va a ayudar a comer menos y a controlar a nuestro apetito. El ejercicio también es importante para nuestra salud mental y emocional, ya que puede reducir el estrés, mejorar el estado del ánimo y aumentar el laustracina. Además, también ayuda a prevenir la depresión y la ansiedad. En pocas palabras, el ejercicio va a ayudarnos a liberar endorfinas, que son químicos que nuestro cerebro nos ayuda a hacernos sentir bien y en pocas palabras, nos ayuda a reducir el estrés. Pero, ¿qué tipo de ejercicio es adecuado para ti? Esto va a depender de tus objetivos y preferencias personales. Algunos ejemplos incluyen caminar, correr, nadar, hacer yoga, levantar pesas, entre muchos más. Lo más importante es encontrar un tipo de ejercicio que disfrutes y que puedas hacer de manera regular. Si es que no te gusta el ejercicio, es probable que no lo hagas con regularidad. Entonces, encuentra un tipo de ejercicio que te guste y que te ayuda a cumplir tus objetivos de salud. En resumen, el ejercicio físico es fundamental para una vida saludable y es una parte integral de nuestra rutina diaria. No es necesario que hagas ejercicio por horas y horas, solo una hora al día. Y esto fue todo por hoy. Soy tu amigo, el Doc Vargas.